¡Suscríbete al canal! El sucesor natural por ley es él, el pastor. Le garantizo que va a ser el próximo presidente de la Argentina, Emilio, pero bajo nuestras condiciones y nuestra estricta supervisión. En un punto te diría que el reino es una serie y de lo que habla es sobre este nuevo fenómeno muy característico del siglo XXI que parecía que la humanidad lo había dejado atrás, que es cómo las religiones han vuelto a ser cooptadas por la política y vemos que son el ariete de una nueva política. Y vemos en las tres Américas cómo con las iglesias evangélicas es el ariete de esta nueva política que trata de abolir el debate más racional por una cuestión totalmente emocional de dividir al mundo en amigos y enemigos. Sobre ese contexto es que pensamos, junto con Claudia Piñeiro, que es con quien armamos este proyecto, qué pasaría si aquí en Argentina de pronto un partido de derecha ve que el modo de ganar la elección es sumar esos votos que dan las iglesias evangélicas como para garantizarse un triunfo. Ese es el punto de partida sobre el que empezamos a armar una ficción. El centro de la historia está en una familia cuyo negocio es la religión. De esa historia lo que me atraía era la subcontemporaneidad y era una cosa que está muy poco contada desde la ficción. Siento que siendo un tema tan, tan, tan contemporáneo todavía la ficción no se está acercando mucho a él. Entonces en ese sentido me resultaba muy, muy tentador. Y por otro lado son personajes muy conservadores, muy defensores de un status quo. Nos parecía que era contar esa pugna pero desde el lugar que desciende el conservadurismo. Y en ese sentido nos parecía que esto nos permitía recorrer personajes que no han sido contados y que son muy atractivos de contar. Con Claudia ya nos conocíamos porque yo había adaptado una novela de ella, Las viudas de los jueves. Y fuimos convocados por un productor que querían hacer un proyecto con nosotros. La verdad que a ninguno de los dos nos interesó ese proyecto. Pero nos volvió a juntar. Los dos teníamos muchas ganas de trabajar con el otro, nos habíamos quedado un poquito con eso. Empezamos a tirar ideas y de pronto hubo dos que se mantenían con más fuerza. Las dos de alguna manera tratan de este contemporaneidad tan siglo XXI. El reino es la que sobrevivió. Ahí hicimos un primer bosquejo de unas pocas páginas. Se lo llevamos a Netflix, ellos se entusiasmaron. Y así que ahí, bueno, fue ponernos a trabajar. El modo de trabajar era reunirnos todos los días, todas las mañanas. Y después a la tarde cada cual laburaba por su cuenta. El día siguiente volvíamos por un restorming y nos pasábamos lo que habíamos hecho. Que cada cual hacía sus comentarios y correcciones, el que había hecho el otro. Bueno, ese tipo de procesos. Yo calculo que la escritura de los ocho episodios, con reescrituras y todo, más o menos fue un año. Una serie como esta, que por otro lado no la rodamos por capítulos, sino que la rodamos como si se rueda una película, por locación. Donde de pronto a la mañana filmás una parte del capítulo uno y a la tarde del capítulo ocho. La verdad que el espacio de la improvisación es bastante limitado. Entonces lo que se hizo sí es trabajo previo y mucha planificación. Después, no, obviamente uno siempre tiene libertades, ¿no es cierto? Nunca el guión está escrito tallado en piedra. Yo encuentro que no hay otra manera de hacer una serie. No solo en el trabajo con actores, en todo. En la puesta en escena. Porque de pronto hoy estaba filmando una escena que la escena anterior y la escena posterior la iba a filmar dentro de tres meses. Tenés que tener muy claro cómo es el ritmo que tiene que fluir en el episodio, ¿no? En ese sentido no te podés aislar en la escena y olvidarte del mundo. Esto implica mucha planificación. Mucha, mucha planificación. Filmar en la pandemia es toda una experiencia que no se la desea a nadie. Nosotros habíamos comenzado a rodar, obviamente, sin sospechar que iba a haber una pandemia. Y habíamos filmado poco más de la tercera parte de la serie. Por suerte, habíamos filmado un estadio que hay en el primer capítulo. Y todo lo que hace a todos los capítulos de lo que sucede en el templo. Por suerte eso lo teníamos rodado. Porque si no, no sé de qué nos hubiéramos disfrazado, honestamente, con los protocolos. Reconozco que en un primer momento pensé que iban a ser tres semanas. Y lo tomé como, qué bueno, porque en tres semanas, por un lado, un rodaje tan largo, descanso un poco. Puedo revisar lo hecho, prepararme para lo que viene. Pero bueno, esas tres semanas se hicieron cinco meses. Todo lo que vimos que había cosas que teníamos que filmar, que no iba a haber manera. Dije, no, no, replanteemos desde el guión, replanteemos desde lo dramático para contar lo mismo. Pero que poder contarlo con todo. Entonces hicimos así con Claudio todo un laburo de reescritura. Y aparte, en ese sentido, sí tenías la ventaja de que ya sabíamos que no era que nos gustaría que el pastor Emilio lo hiciera Peretti. Era Peretti y lo estaba haciendo de esta manera. Así que en ese sentido, yo te diría que la pandemia nos vino bien. Al reino le vino bien. Creo que mejoró. Fue todo un aprendizaje muy, muy diferente a todo lo que yo conocía de un rodaje. Yo creo que todo el material, la verdad, que el nivel de exigencia que nos autoimponíamos de entrada, se mantuvo hasta el último día. Pues la serie te gusta más, te gusta menos. Pero que eso lo vas a ver, lo vas a ver. Personalmente, soy un tipo que tiene prejuicios contra las empresas multinacionales y todo eso. Y la verdad que estaba preparado para tener peleas fuertes. Nunca. Todo lo contrario. Digamos, en todo lo que hace a lo que la serie cuenta, nunca hubo nada para que nosotros contáramos lo que quisiéramos contar. Después sí hubo cosas de charlar cuestiones que tenían que ver que el relato llegue mejor. En ese sentido, por ejemplo, cuando presentábamos guiones, venían con algunas notas. Las notas tenían que ver exclusivamente con temas de estructura narrativa. De que narrativamente sea más potente. Acá marcaban una reiteración. Pero nunca a lo que tuviera que ver con qué era lo que contaba la serie. Y en cuanto a producción, no hubo ningún problema. Tampoco es que había un piedra libre y viva la pepa y se gasta toda la plata que se quiere. Para nada fue así, tampoco. En ese sentido, sí, también que ahí ese fue muy racional en el manejo de los recursos. Pero siempre para que se haga la serie que yo quería hacer. Yo creo que las plataformas, por un lado, suman un nuevo modo de acercamiento del espectador a la producción audiovisual. Yo ya llevo muchos años en el audiovisual, muchos años haciendo películas. Mis primeras películas, la realidad era totalmente otra. Las majors no eran las dueñas del mercado cinematográfico, sino eran un jugador más. Entonces existían los espacios para que nosotros, que necesariamente toda la producción argentina es independiente, existían esos espacios como para poder jugar fuerte y con protagonismo en el territorio nacional e inclusive territorios extranjeros. Y eso era una manera de juego mucho más equitativa. Eso con los años fue desapareciendo. Que todas las cartas del tablero estén en manos de las majors y que, a mi juicio, como pasó en los últimos 15 años, de pronto el Instituto de Cine también dejara de ser un jugador principal. Entran las plataformas, aparecen como un sucedáneo de acercamiento del espectador a la producción audiovisual, donde de pronto Roac va a acceder a la producción audiovisual de todo el mundo y todo parece muy democrático y muy maravilloso. Lo cierto es que cada vez los que reparten las cartas son menos. Y a mí eso me parece peligroso. Eso me parece que cuando más concentrado estén quienes reparten el juego, peores. Yo creo que nuestras sociedades necesitan de nuestros relatos, lo cual también nos genera una irresponsabilidad. Yo soy un convencido de cuando Argentina, siendo un país económicamente que es, decidió hace muchísimas décadas tener una cinematografía propia. Eso no fue para beneficio de los cineastas, eso fue para beneficio del pueblo argentino. Que nuestra sociedad cuente con sus propios relatos, con sus propias miradas, que pueda debatir con eso, discutirlo, reflexionarse, divertirse, entretenerse, pensar en otra cosa. Que todo eso tenga que ver con nuestras propias creaciones.